que dice la raza del youtube aquí andamos hoy les voy a traer un pinche blog y pues en este blog nomás vamos a andar haciendo bueno voy a estar grabando mi día lo primero que quiero que hagan es que se suscriban le den like al vídeo y comenten porque cuando comentan en makes my day como no tengo a chingo de gente en youtube cuando comentan me hace como feliz hombre es que ustedes denle like comenten algo lo que sea lo que sea la neta lo que sea y pues denle like y comparten este vídeo suben un pedazo en su primer corte graben los suben suben lo en instagram con mi nombre con mi usuario y yo lo subo de vuelta así como lo hicieron unos en el vídeo anterior la neta me ayuda mucho porque la gente así me sigue mis vídeos hombres pero luego trae un blog espero que les guste bueno pues hoy es hoy es miércoles 19 de enero bueno ponle que pone que es que es martes porque todo no me duermo son las son las 12 y media de la mañana 12 y media de la mañana porque me voy a dormir ya bueno más el ratillo pero ustedes denle like y ahorita veremos que sea bueno pues no voy a dormir pero para ustedes va a ser como un punto tres segundos para que miren ya mañana cuando despierta hombre denle like denle like suscríbete comenten vámonos radio ricky que dicen what the fuck what's up youtube que dicen apenas me acabo de levantar no se si se me ve o no pero voy a hoy cumpleaños mi mi jefe va y pues no se que vamos a hacer pero ahorita voy en berguiza a la moda por por los que no saben yo yo vendo compro y vendo zapatos de los que salen verdad los jordan y eso la chingada y ahorita me acaban de de comprar dos pares y voy a ver si puedo ir a mandar uno y con una me quedé de ver por ahí a las 11 y algo para venderle un par pero a ver como nos va pero me acabo de levantar por eso me veo bien culero perdónenme y toda voy a la escuela así que no piensen que soy cabrón pero ahorita ahorita vemos que que pedo ustedes denle like suscríbanse y pues ya ride along en this vlog today vamos 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 a pues ya saben hombre a grabar el día todos en medio de los amigos que me rejanos si sean cabrones ustedes no no le piquen a Gil y ojin vamos en berguiza a levantar a mi hermano de la escuela lo vamos a sacar dijeron los güeros vamos a checar ay wey será boda no pues vamos en berguiza a levantar a mi hermano de la escuela son las las 10.32 pero como que ahora lo vamos a ir a levantar porque pues nomas porque yo digo chingue pelo si quieres salir en el video ahorita hombre estás más matada que la verga si quieres salir o no no órale ahorita es mi hermano no quiere salir ahorita todo se ve también dormida no sean cabrones ya levantamos al compa aquí es decir mi hermano para toda la gente que no lo ha visto en mis videos ahí está casi no le gusta salir güey luego me agarra vergasas no me saca te saco de por la caca güey ya lo levantamos ahorita vamos a vender unos zapatillos por ahí unos pinches jordan cuatros dicen que que truenos rojos que chingados ustedes nomas denle like no se agüiten mi raro ustedes denle like yo les quiero enseñar algo gracias a todos los que en el video anterior los que me subieron a sus historias y para que miren que no he hecho mentiras cuando suben a sus historias aquí lo subo yo de vuelta pero me tienen que mencionar y no aquí estará nomas screen recorder graben la mejor parte del video que les gusta y subenlo en Instagram y pónganle mi nombre de usuario y ya después cuando me llegue el mensaje que alguien me mencionó yo lo subo de vuelta si ustedes no se agüiten raza saludazos raza compartan el video con su familia chingue pelo quizá raza aquí andamos dirán aquí están los zapatos que les digo que cuando me los compran los mando por por medio dijeron por ahí y pues si ahorita vamos a bueno ahorita que debe de verme con una aquí pero ahorita tengo otro par que los compraron desde Oregon chingue pelo vamos a mandarnos hasta Oregon saludos a a las que los compró para allá te van a llegar en esta semana llegan para allá no te agüites tú no te agüites pero ahorita vamos recio ahorita vamos a esperar a la que los compró que vi aquí cerquita y pues un saludo a todas las razas que está viendo el pinche video agarra sus palomitas y todo y échese las para dentro y ocho días cabrón chingue pelo como no me rosa venimos pasamos a comer aquí al chicle y no 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 aquí andamos con la pelo gorda y con el compa aquí ya 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 ¡Jobarí! Mira, ando cagando, mira ¡Ay, qué rico! Qué rico ¿Qué dice la raza? ¡A la verga! Está más perro en el otro, mi raza Iba pasando ese majetón Mira, mira, mira Ya ya saben Minecraft Mesa este tanto daño Hey, you got a girl What you doing? Let's see what you texting though What you got? We don't need to buy that You already know who you texting over there No, I'm just playing ¡A la verga! ¡Mañolets! Oh, my fault Black kids Denle like el pinche blah You already know Estamos esperando a Una que dice que ya viene Cámara con cámara, hija de la verga Cámara con cámara, hija de la verga Si yo también grabo, no creas que no Ay, puta chingadera Puta chingadera You think I can make it work with this? What are you trying to do? I'm trying to talk to this camera Yo también grabo No pide que no me sea ella Yo también grabo, cabruna Y esa es la mentira Me vale más de que ella ¿Qué dice la raza? Soy Maluma Shout out to Axel Yo, you know Me dice que soy Maluma Maluma You didn't have to make them lips to suck on that Dude, why you look like that? Hey, show that truck Hey, you gotta say something to the vlogy You got something to say? What? OREC What do you got to say to the vlog, bro? Oh, you already know Wow, I got to see somebody Me dice, estoy dando daño Ya acabamos de vender Un par de zapatos Ahorita tengo que mandar otros por correo Hasta Oregon, pero Necesito que ir a práctica A las 2 45 empezamos Es la Es la La 1.41 Y todo ando 25 minutos de la casa En lo que me pongo listo En lo que voy a practicar Y eso nos va a ser tarde Pero ustedes Ustedes dale like No se agüiten Aquí andamos con toda la plebada You already know Ustedes tranquilos Yo nervioso Yo no sé ¿Cómo se dice? Ustedes tranquilos Yo nervioso Ustedes tranquilos Y yo soy un vato cabrón ¿Verdad? Cabrón ¿Cuál mamón, güey? ¿Qué dice la raza? Ya vamos en putiza To practice Andamos con un compaqui You already know We ready Ya vamos en berguiza I got the... You already know what I... You already know what I got You already know You already know Vamos en putiza We a little late But, you know Coach gonna do what we say You know Our actual coach Coach no gonna be there today No va a estar allí El mero mero El coach mero mero El técnico dieron por ahí Que dijo que iba a estar en un meeting Entonces Ya saben No vamos a hacer lo que El otro coach diga Nosotros vamos a hacer lo que nosotros Se nos dé la gana Pero sí Vamos en putiza A practice Espero que les está gustando el vlog Nomás es un video allí A lo mamón Nomás Porque necesito que empezar a hacer YouTube otra vez Porque Ya me había aguitado con YouTube Y ya no lo había hecho Pero ya lo necesito que hacer otra vez Así que denle like Comenten Aunque sea comenten Lo que sea ponganle un perro Una lumbre Lo que sea Y la neta Yo le doy like al comentario allí Chingue pelo Se me queda mirando como si fuera yo un stranger Esta chingadera Usha Saludos Salimos de práctica Came a drop off My cousin Ya already know Ayy Back to end this vlog right here Make sure y'all comment Subscribe Que mas Subscribe Subscribe Let him know Let him know Shoo Ya already know Son las 4.23 Y apenas Came a drop off El El Cazzo Ya already know Y'all make sure y'all subscribe Like the video Comment Share that bitch Share that bitch On 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 D1 I mean What's his name? D code One D code Ha 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 Uniting bell Bella Do Now Ad ons ажи of of the more 되는 Valentine Plc tem